Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Ya va a lanzar! 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 ¡Ya va a lanzar ¡Una puta! ¡Una puta! ¡Una puta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Galpa! 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 ¡Fuente! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Una barba! ¡Una barba! ¡Apasta! ¡Apás! 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 ¡Una barba! ¡Acá! ¡Ya voy! ¡Tiempo! ¡Ven, ven, ven! ¡Apás! ¡Ven, ven! ¡Apás! ¡Ven! ¡Ven! ¡Roca! ¡Apás! ¡ Polonciu! ¡Vac cavernilados! ¡Vamos arriba! ¡Ven, ven! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ CAMPO! ¡¡Gracias! ¡Gracias, mamà! ¡Chico! ¡Ven, chico! ¡Están! ¡Están! ¡Ven, chico! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esta, se va! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, que va última! ¡Ajú, está! ¡Arriba, que va última! ¡Arriba, que va última! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ac yarn 12,LO! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ... enseñar a... que necesita... ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! ¡Ari Marínez! ¡Ari Marínez! ¡Mira! ¡Mira! ¡Lata! ¡Dios Marcio! ¡Gracias! 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 ¡Wolta, ¡vuelta! ¡Ayuda, ¡vuelta! ¡Uy! 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 ¡Pare, para! ¡Pare! ¡Pare, para! ¡Yey! ¡Papete! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué 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 pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Es muy bueno, ¿eh? Ahora me voy a poner una expresión. ¡Uy! Es muy bueno. Es muy bueno, ¿eh? ¿Quién? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¡Oh! ¡Oh! Si... ¡Oh! ¿Que de la noche? ¡Oh! ¡Anda! ¡Ya allá! ¡No! ¡Anda! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Gracias.